Ahora me he puesto un poco nervioso porque ha llegado a lo que es la pecera del estudio, Javier del Pino. Y a mí me impresiona mucho tener a Javier del Pino. Bueno, ¿podéis pedirle a Javier del Pino que entre? Por favor, Javier del Pino, para que vuele cara a cara en antena aquí en Hoy por Hoy. Le pueda decir que le impresiona estar frente a este hombre que es sin duda el hombre de moda, el hombre del momento. Bueno, hay dos hombres. Hay dos, dices Jordi. Sí, sí. ¿El otro quién es? Yo creo que, a ver, es que ahora también me voy a quedar fatal porque es la competencia, pero yo creo que hay un periodista de moda que es Carlos Alsina. Esto lo dices porque vienes de estar con él. He estado con él, pero no solo porque he estado con él. Es que ahora es feísimo hablar aquí de Carlos Alsina en el Hoy por Hoy. Cosas peores haces tú. Y nosotros, y nosotros. Esto es una apuesta o algo. No, no, para nada. No tengo una apuesta, lo juro. Bueno, pues que llamen a Carlos Alsina y que entre también. Carlos Herrera, si nos estás escuchando, por favor, llamar a Carlos Herrera. Ana Rosa Quintana, para adelante. Había hecho una apuesta ébole de decir en el programa de Alsina y la europea. Y lo ha dicho él antes que yo. Y además, en el programa de Alsina he hablado de Jordi Basté y ahora en este hablo de Carlos Alsina. O sea, no me vais a llamar más. ¿Y de Yerma Nierga dónde vas a ir a hablar? Mayra Gómez, que entre. ¿Cómo es tu padre, Jordi? ¿Cómo es tu padre? Mi padre es muy guapo, como el hijo. Es alto y rubio. Mi padre es un tío que tampoco se calla y yo creo que de él ha aprendido esta manera de meterme en charcos. Su padre es un tío que tiene conversación y tiene opinión de todo, de absolutamente todo. Lee mucho. Y eso es algo que yo creo que no nos tenemos que olvidar. Yo creo que para hacer periodismo uno de los secretos es leer mucho. Y mi padre es algo que lo hace. Está muy vinculado a movimientos vecinales y a cómo ha cambiado el barrio. Y yo creo que es el hombre que le pone a Jordi los pies en el suelo. Siempre suelo decir de Jordi que si tú eres el periodista más importante de este país, qué mal va este país. Yo no estoy de acuerdo en la afirmación, pero sí que estoy de acuerdo en la segunda parte. Pero tu padre lee mucho porque en la familia, bueno, viene de una familia culta, una familia donde ya se leía mucho. Viene de una familia humilde, pero donde se ha leído siempre mucho. Mi abuelo era una persona que estaba en política, aparte de tener su oficio. Precisamente en el 36 era teniente de alcalde en un pueblecito de Extremadura. Y bueno, cuando hubo el alzamiento, pues acabó en la cárcel durante un tiempo y luego se tuvo que largar porque era ninguneado en el pueblo por sus ideas políticas. Y siempre ha habido mucha inquietud política en casa y también eso de compartir. Mi padre me llama por la mañana, por ponerte un ejemplo. Y entonces, sin decirme ni buenos días, él me dice, página 22 de la vanguardia. Y sí, sí, es así. Entonces yo lo tengo que aceptar como es y me parece fantástico que además tenga esa capacidad de llegar antes a las cosas, no sé, que yo. O sea, él a veces me pregunta, pero vosotros debéis saber más cosas de las que contáis. Solo sabes lo que sé yo, casi. Y la gran suerte de mi padre es que sigue teniendo una idea romántica del periodismo que los que luego vemos este oficio por dentro, desgraciadamente, la vamos perdiendo. Porque este oficio tiene sus miserias como todos sus oficios. Y él, como no lo ha conocido por dentro, es fantástico que siga teniendo esa imagen. Él es un quijote. Él cree que con un editorial de un medio local puedes cambiar el mundo. Évole, no te escapas de comentar esta imagen que estamos viendo de Artur Mas, rodeado de una multitud, aclamándole ahí a las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, yo creo que los tribunales le están haciendo una enorme campaña al independentismo y a Artur Mas en particular. Primero con la decisión del Tribunal Constitucional de impugnar el estatut, que de ahí vienen de aquellos polvos estos lodos. Yo no sé si es el Tribunal Constitucional o el Tribunal Preconstitucional. Yo a veces no lo tengo muy claro. Y ahora con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que está pasando en Cataluña, bueno, ya mi opinión ya la conocéis, sobre cuál es mi posición respecto a la independencia, pero creo que no podemos ignorar lo que casi dos millones de personas en las urnas votaron. Tampoco podemos ignorar que esos dos millones no alcanzan el 50% de los votos. Es decir, que yo bajaría el pie del acelerador, pero me parece que todo invita a pensar que lo que yo estoy diciendo no va a pasar. Es muy difícil cuando tú estás enamorado de alguien que pueda ser racional. Y yo creo que en Cataluña ahora mismo hay mucha gente enamorada de una idea que por mucha agua al vino que otros le quieran poner, cuando estás enamorado, estás enamorado. Y ahí no... te gusta esa chica. Y aunque un amigo íntimo te diga, pero es que no te conviene, te va a seguir gustando. Y estamos en ese punto, yo creo, del enamoramiento. ¿Qué tal el encuentro con Julio Iglesias? Muy divertido. Es complicado entrevistarle porque es un seductor y entonces a la mínima has bajado las defensas y estás ahí entregado en cuerpo y alma al insignia artista que nos representa allí en nuestras fronteras. Fue un despiste intencionado, Jordi, por parte de vosotros. Es decir, ¿jugasteis a sorprender? Porque en algún momento cuando se supo que Julio abría, en este caso era un preestreno, ¿no? Pero que abría un poco el fuego de la nueva temporada de Salvados. Hubo ciertos comentarios de, oye, pero está cambiando, Jordi. De golpe se ha Bertín Osborneizado, digamos. A mí que pase eso me encanta, Carlas. Es que me parece que ser previsible es lo peor que nos puede pasar. Y igual no hay que ser imprevisible con Julio Iglesias. Pero salió en una reunión de guión con quien hacíamos la promo este año, que siempre tenemos así como un cameo un poco especial en las promociones. Y un compañero dijo Julio Iglesias diciendo y lo sabes. Y yo pensé, va a ser imposible que nos diga que sí Julio Iglesias. Resulta que tenemos un amigo común, Julio Iglesias y yo, y esa persona nos puso en contacto. Y ha sido la gestión más fácil de la historia de Salvados. ¿Quién es el amigo común? Este dilo, este dilo, este dilo. A este lo voy a decir porque gracias a él pudimos hacer lo que hicimos. Es Fernando Onega. Y Fernando Onega es muy amigo de Julio Iglesias. Y también es amigo tuyo. Es muy amigo mío. ¿Y de dónde viene esa amistad? ¿De Fernando? Sí. ¿De ti con Fernando Onega? Ah, de mí con Fernando Onega. De grabar el 23F que colaboró en el programa. De los que estaban en el ajo. Sí, sí, sí. Era de los que nos explicó que había... Hala que no cayó bronca por aquello. Sí, bueno, tú en casa lo vivirías un poco aquello, ¿no? Bueno, yo con Iñaki y Iñaki casi le niegan la palabra. Hasta Iñaki y Gavirondo se ha prestado a ellos. Sí, ahí también el país se puso muy de nuestro lado. Cuando tú estás de bajón anímico, ¿lo hablas con tu padre? ¿Es también tu cómplice en esos temas? Intento no preocuparle, intento no preocuparle. Pero yo no estoy mucho de bajón anímico, pero hay cosas que a veces me afectan y me afectan mucho y se me saltan las lágrimas de rabia o de la intimidad, ¿eh? En mi intimidad de mi casa, luego cuando sales... ¿Pero con qué? ¿Con qué tipo de cosas? Pues no sé. Yo, por ejemplo, a mí esta semana, por ejemplo, me han metido mucha caña en Twitter por un comentario que hice de una bandera española y considero que me metí en un jardín innecesario. Yo no tenía ninguna necesidad de opinar de eso, pero como decía Javier, me meto en charcos y no sé, y estaba con mi hijo viendo el Clan TV y vi que el Día de la Hispanidad en el canal infantil público habían puesto la bandera española y además el hashtag fiesta nacional 12O, que no me imaginaba yo a un niño viendo Bob Esponja y tuiteando con ese hashtag, pero bueno, ellos decidieron hacerlo así. Yo no me quejé de que en la 1 hubiese la bandera española, ni que en la 2, ni que en el 24 horas, ni que en teledeporte, pero me parece que un canal infantil hay que protegerlo de esas cosas porque sobre todo creo que son innecesarias. Yo quiero vivir en un país y vengo ahora de una zona de todavía este país entero, vengo de Cataluña donde allí la bandera está omnipresente y a mí es algo que a veces me incomoda porque yo no soy mucho de banderas, por no decir nada de banderas. La única que agito de vez en cuando es la del Barça, que esa todavía sí que la conservo. Y en un país donde a mí me gustaría vivir no sería necesario que el Día de su Fiesta Nacional en el canal público infantil tengan que poner la bandera. Y esa es mi opinión, sin intentar ofender a nadie, sin intentar decirle a nadie que su bandera no me importa nada. No, la respeto totalmente, pero me gustaría que no fuese necesaria esa exhibición constante. ¿Sabes una cosa, llama, que no le altera nada a Jordi? Yo solo he conocido en este país a dos personas tan famosas como él, a su altura de famoseo, digamos, que es a Jordi y a Dani Rovira, que son dos personas con las que es muy incómodo andar por la calle. Yo recuerdo que fuimos a Málaga hace unos meses, ¿te acuerdas, Jordi? Dos de la madrugada, en un barrio perdido de Málaga, y de las ventanas salían voces de ¡Ébole! ¡Una foto! ¡Ébole! Es imposible andar con él. Se sacaba fotos con todo el mundo, con todo el mundo, de manera estoica, ¿verdad? Pero es que yo creo que no nos queda más remedio tampoco, porque para esa persona, o sea, para nosotros puede ser una incomodidad, sobre todo cuando vas con amigos y cuando vas con la familia, pero para esa persona son los 30 segundos que, bueno, pues va a mandarlo por WhatsApp a sus colegas y no sé, me parece muy... ¿Cómo no para los que vamos contigo? Es verdad, es verdad. Pero tú, Ébole, ahora mismo por la calle, ¿a quién le pedirías, por favor, me puedo hacer una foto contigo? A Gemma Nierga. ¡Ay, qué mentira! Si se lo encuentro en la cola de Prima. ¿Lo harías con alguien o no? Con alguien lo haría. ¿Con algún jugador del Barça? Hombre, eso seguro, eso seguro. O sea, yo fui un día a ver un entreno del Barça y cuando salí me pude hacer una foto con Messi y me regaló el peto con el que había entrenado. Y como te puedes imaginar, ese peto está guardado bajo llave. Yo sé que tienen un cuadro de la línea azul del metro de Barcelona, creo, no sé si está todavía, en el dormitorio. Sí, está, está. ¿Por qué? ¿Por qué ese cuadro? Rápidamente. Hostia, pero esto es... No, no, ¿por qué lo sabes tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nos vigilan. ¿Por qué ese cuadro? Bueno, es la línea azul del metro de Barcelona porque mi chica, mi compañera, vivía en Vilapicina, que es la penúltima parada del metro de la línea azul, y yo vivía en Gavarra, que es la segunda. Es decir, que si la línea del metro se doblaba por Sagrada Familia, nos juntábamos. ¡Qué bonito! Y nada, y tenemos esa línea azul ahí colgada todavía desde que nos fuimos a vivir juntos. Que no sé si con tanto tiempo fuera de casa un día llegaré y me encontraré que la línea igual no está o me han cambiado la... O hay otra línea, a ver, vas a ver. Hay otra línea, hombre. Jordi Evole. Al menos que no me lo encuentre. Que no me lo encuentre haciendo el transbordo. Evole, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gemma. Pino, gracias por la colaboración. Venga, besos.